¿Qué es la falla de la falla de la falla? Digo que soy fallada desde siempre, pero en realidad fui fallada de pequeñita. Luego, por incompatibilidad de mis padres, tuvimos que dejar la falla y me apunté ya hace siete años a mi falla actual. ¿Qué es la falla de la falla de la falla de la falla? Pues este año me han cosido Amparo Fabra y Alicia Moreno en Mar de Somnis. Pues yo he sido delegada de infantiles y ahora mismo me he metido en protocolo. Bueno, a ver, yo creo que siempre se puede evolucionar. No lo cambiaría como tal, no hay algo que no me guste nada, pero creo que se puede evolucionar y ya lo hemos comentado muchas veces. Relación de los vecinos, materiales más sostenibles en las fallas, hacer quizá más grupo con nuestras fallas vecinas, con Castellón y Alicante. Son muchas pequeñas cositas que se podrían ir poco a poco mejorando, pero cambiar nada. Bueno, pues yo creo que es la figura que representa el mundo fallero, tanto aquí en Valencia como fuera de ella. Entonces tiene que ser una figura que realmente tenga las fallas dentro, que sepa el cargo que conlleva todo ello, porque al final, si todos amamos nuestra fiesta, queremos que nuestra representante también la ame y la represente de la mejor forma posible. Bueno, pues agradecería a mi falla y a mi familia, porque sé que son los que más me han estado apoyando durante este tiempo, que estoy muy agradecida de haber llegado hasta aquí y ha sido gracias a vosotros y que os he sentido muy cerquita, sobre todo a mi comisión. Así que de nuevo, muchísimas gracias. ¡Gracias!